Daniel Mildamor les dice bienvenidos al Palacio Amistad donde el único requisito es el respeto absoluto. Daniel Mildamor les dice bienvenidos al Palacio Amistad donde el único requisito es el respeto absoluto. Daniel Mildamor les dice bienvenidos al Palacio Amistad donde el único requisito es el respeto absoluto. Daniel Mildamor les dice bienvenidos al Palacio Amistad donde el único requisito es el respeto absoluto.